...compartirlo con la familia, lo cual demuestra bastante el interés que ustedes tienen en la formación profesional, que siempre en el caso del abogado debe ser una labor del día a día. Mencionado esto, también como dijo hace un rato Raúl, hay unos temas que son más o menos comunes. Yo me voy a sentar concretamente en lo que dice el artículo 25 de la Convención, no se puede encontrar nada, por favor. La siguiente, por favor. Y quiero concretamente referirme a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque mi idea es, más o menos el día de hoy, examinar lo que dice la Convención y a propósito de la Convención Americana hacer una suerte de juicio comparativo respecto de lo que dicen otros instrumentos internacionales. Porque quiero que lleguemos a la conclusión del día de hoy de que el sistema peruano no es el único en el mundo. Quiero presentarles también otros sistemas de administración de justicia y con ese propósito tratar de examinar por qué el artículo 25 de la Convención dice lo que efectivamente dice y no otra cosa. Cuando uno realiza el artículo 25 se hacen varias especificaciones. Se menciona que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Ustedes pensarán que es un dato irrelevante cuando se hace referencia a jueces o tribunales, pero vamos a ver la relación que este artículo 25 de la Convención tiene y sus marcadas diferencias con el sistema europeo y con el sistema de Naciones Unidas. Y a propósito de ese juicio comparativo, quiero llegar a una conclusión con usted. ¿Qué es la par de contratos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución? ¿La ley o la presente convención? Y ahí nuevamente enfatizo porque también quiero hacer otra diferencia con lo que dicen los otros instrumentos internacionales. Aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de las funciones oficiales. Es decir, hasta este momento me interesa que el artículo 25 desprendamos dos cosas. La primera es que este artículo se refiere a que el recurso sencillo y rápido al cual tiene derecho toda persona frente a una posible elección de derechos fundamentales se presenta ante jueces o tribunales. Estamos hablando acá de que el artículo 25 judicializa las violaciones a los derechos fundamentales. No las remite otra autoridad competente. Punto uno. Y punto dos, cuando se habla de los actos lesivos frente al caso de la persona, ella puede invocar a su favor derechos reconocidos por la Constitución, la ley o la convención. Bastante curioso que un instrumento internacional de derechos humanos no se diga que la persona tiene derecho a reclamar una lesión de los derechos reconocidos en la convención, sino que la convención extiende su ámbito de protección y lo traslada para las personas a fin de que puedan reclamar lesiones también a disposiciones de derecho interno. Y ahí vamos a ver la diferencia con otros tratados internacionales que solamente reducen los derechos protegidos por el artículo 25 al instrumento internacional respectivo. En cambio yo, por ejemplo, podría invocar una lesión proveniente de un derecho de rango legal o de un derecho constitucional que no es nuestro reconocimiento expreso en la convención americana. O sea, tiene matices ese artículo 25, ¿no? Y la lógica del día de hoy es ver cuál es la diferencia con otros ordenamientos. Y en el inciso 2 se menciona de que los Estados partes se comprometen a una serie de labores que también vamos a ver a través de casos de la Corte Interamericana. Entre ellos, garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona. Es decir, de que básicamente no haya inhibiciones. Vamos a ver cómo esto choca con algunas instituciones, por ejemplo, del sistema estadounidense. Dos, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Y tres, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya emitido o estimado procedente a recurso. Lo que a lo único hace un rato relacionado con la ejecución de la sentencia. O sea, básicamente no basta con un pronunciamiento formal, sino de que también tiene que garantizarse el cumplimiento respectivo. Así es, por favor. Y acá, por ejemplo, cuando se habla de la autoridad competente, la convención americana precisa, como les había mencionado, de que este recurso tiene que ser presentado únicamente ante tribunales de justicia. También dice de que, de una u otra manera, esto supone el cumplimiento de la decisión estimatoria. Y cuando el artículo 25 hace referencia a los tribunales, esto implica de que, evidentemente, otros órganos no pueden asumir el conocimiento de los actos desiguales relacionados con derechos de la razón. Ustedes me dirán, bueno, pero si no es el juzgador, entonces ¿quién será? ¿Saben lo que ocurre acá? Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido dotada en un contexto cultural determinado, a diferencia del sistema europeo, que tiene marcadas diferencias con el sistema interamericano. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué diferencias son esas? En el caso peruano, por ejemplo, tenemos un sistema de control constitucional bastante suyentes. Hemos acogido el sistema americano del control difuso y lo hemos copiado y pegado junto con el sistema europeo de un control de constitucionalidad a través de un órgano centralizado que es el Tribunal Constitucional. Hemos recogido lo bueno y lo malo de ambas experiencias. En cambio, los europeos, dentro de su propia experiencia, tienen ordenamientos bastante suyentes también. No sé si hayan escuchado cómo se hace el control de constitucionalidad en países como Inglaterra. O qué opera, por ejemplo, en el modelo francés o en Países Bajos. Dentro de estos tres países nada más, hay una diversidad pública tan rica y tan inmensa que hace que anotar un convenio internacional como un convenio de derechos humanos sea mucho más complicado que en el caso interamericano. En el caso americano, la cercanía de los modelos es bastante palmaria. Casi todos tenemos o a una Corte Suprema o a un Tribunal Constitucional que hace las veces de órgano contralor de la Constitución. O sea, la protección de la Constitución radica en tribunales de justicia. Es lo que se denomina el modelo de defensa judicial de la Constitución. Pero en modelos como los europeos, en algunos casos como en Inglaterra, la palabra definitiva sobre lo que son los derechos fundamentales está en manos del Parlamento. O en más, uno ve el modelo de los Países Bajos y la Constitución llegó a decir en algún momento que los jueces tenían impedido de hacer control infuso. No podían hacer control infuso. O sea, más bien que era una prohibición. Mientras que en el caso peruano, la Constitución le ordena a los jueces ejercer el poder de hacer control infuso en un caso particular, en el modelo de los Países Bajos más bien le dicen, ustedes no pueden. Y ustedes dirán, ¿por qué no podrán? Es porque ellos manejan el esquema de un gobierno parlamentarista. Donde el Parlamento es el principal poder del Estado y, consecuentemente, la decisión definitiva sobre lo que son los derechos fundamentales está en manos de un órgano de carácter político. Y esto es así porque no crean de que todos los países tienen bastante claro de que los tribunales son los que tienen la última palabra en relación con la definición de los derechos fundamentales. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que leas que es de un autor de Nueva Zelanda que se llama Jeremy Waldo y tiene dos libros muy importantes. Uno se llama Derechos y Desacuerdos y el otro se llama En contra del gobierno de los jueces. Y este autor menciona varios casos de la praxis, sobre todo norteamericana, que demuestran los inconvenientes de que la palabra final sobre lo que son los derechos radica en tribunales de justicia. Y el otro caso, solamente lo voy a decir como referencia. Uno es el caso del Código vs. Ángel. Ustedes seguramente habrán escuchado allá cuando llevaron Derecho Constitucional 1, hace ya un buen tiempo, de que el primer caso en el que la Corte Suprema ejerce control difuso a nivel de una norma federal fue el caso Parmónico vs. Maltz, un caso históricamente conocido. La segunda oportunidad en la que la Corte Suprema hace este control se va a remontar hasta 50 años después, más o menos por 1857. El caso es Código vs. Ángel. Este caso es importante por varios motivos. Uno, por ser el segundo caso donde la Corte Suprema hace control difuso. Y dos, porque instaura lo que se denomina el originalismo en la interpretación de la Constitución. ¿Qué es el originalismo? Tratar de extraer el significado de la Constitución en función de lo que hicieron los creadores del documento. No en función de las circunstancias actuales. Este debate es importantísimo porque comprenderán que Trump y varias personas cercanas a su gobierno tienen esa visión conservadora de la Constitución. O sea, no es un debate simplemente académico. Y en este caso, el Corte vs. Stanford, por ejemplo, ¿qué se debatía? Existía la esclavitud, como ustedes saben muy bien. Y que había ocurrido. El Congreso de los Estados Unidos saca una ley diciendo que si un esclavo transitaba por dos territorios liberados, ese esclavo automáticamente adquiría su libertad. Ustedes saben que Estados Unidos es una federación. O sea, si pasaban por dos estados en los cuales la esclavitud estaba prohibida, ese esclavo adquiría automáticamente su libertad. Un esclavo efectivamente transitó por dos estados y llega a reclamar ante la Corte Suprema Federal su libertad. La primera pregunta que se hace al Tribunal Supremo norteamericano es ¿el esclavo tiene derecho a presentar un recurso ante este tribunal? Porque si el esclavo está sometido al régimen de las cosas, no tiene derechos fundamentales y, consecuentemente, no puede presentar un caso ante un tribunal. La Corte Suprema dice que no tiene ese derecho. Porque cuando en la Constitución se puso la frase ¡Guida people! o nosotros el pueblo, no se pensó nunca en los esclavos. Interpretación originalista de la Constitución. Remontarse a la fecha de la independencia estadounidense. Y dos, llega a decir que la ley es inconstitucional, o se mide pronunciamiento de fondo encima, diciendo que se vulnera el derecho a la propiedad. Porque obviamente el dueño de este esclavo decía se está vulnerando mi derecho a la propiedad privada. Y la Corte Suprema le da la razón. Declara inconstitucional, inaplica una ley del Parlamento que se entendía era favorecedora de la persona. Y otro caso, más o menos en la misma lógica, que ocurrió en Nueva York, donde la Corte Suprema inaplicó una ley que establecía el límite de horas de trabajo para los panaderos, diciendo que vulneraba el derecho a la autonomía de las partes. O sea, si yo me quiero sentar a negociar con un trabajador y le digo, ¿quieres trabajar mientras salía para mí? Y él me dice que ya, porque no tiene dinero, para la Corte Suprema ese contrato es válido. Porque nunca hubo una circunstancia de coerción. O sea, la Corte Suprema nunca asimiló que entre empleado y trabajador no hay condición de igualdad para negociar. O sea, eso lo digo para que se den cuenta de cómo para ya en mi cuadro los tribunales de justicia también se equivocan al momento de resolver controversias. Y obviamente había una experiencia cultural marcadamente distinta a la nuestra. Él ha visto al Parlamento inglés, al Parlamento de Nueva Zelanda, y eso genera que de una u otra manera su experiencia respecto de los parlamentos sea bastante distinta a la nuestra, por ejemplo. Porque vemos un Congreso que seguramente no tiene la potestad o la capacidad de hacer una especie de control de constitucionalidad de la ley. Y como acá les mencionaba, esto supondría que la Congresión Americana partiría de la premisa que los Estados obligatoriamente deben contar con un sistema de control judicial de constitucionalidad. No sé si me siguen. Hay dos grandes mecanismos para proteger la Constitución y los derechos. Los mecanismos de carácter político y los mecanismos de carácter judicial. En el Perú tenemos un modelo judicial donde un tribunal de justicia decide la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Pero en países como Inglaterra o en los Países Bajos la determinación y la constitucionalidad de las leyes está en manos de los parlamentos. Y por eso vamos a ver cómo en Europa han matizado afirmaciones que la Convención Americana sin embargo sí establece. Acá también la Convención Americana da a entender que necesariamente un tribunal de justicia tiene que resolver estos reclamos. Vamos a ver cómo se han cuidado bastante en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema europeo para no decir eso. Para hablar, por ejemplo, de autoridad competente. Pero no hablan de un tribunal de justicia de manera necesaria. La siguiente, por favor. Y acá está, como les había comentado, la reacción de los instrumentos. ¿Qué dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Que es de 1950. Hace referencia a que este recurso que yo pueda presentar para reclamar presuntas lesiones a derechos fundamentales sea una instancia nacional. Habla de instancia nacional. No habla necesariamente de un tribunal de justicia. Y como les digo, esto tiene bastante lógica porque en Europa cuando se aprobó el convenio, sobre todo, hablamos de 1950, no era universal esta fórmula de que un tribunal de justicia, sea una Corte Suprema o sea un tribunal constitucional, tenga la función de velar por la constitucionalidad de las leyes. No era un modelo de carácter universal. Y cuando uno realiza el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la cuestión todavía se vuelve más difusa. ¿Qué dice el pacto? La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de todas las personas que interpongan recursos. O sea, acá ya me quedó clarísimo la explicación del sistema. Mientras que el artículo 25 de la Convención Americana hace referencia a autoridad judicial, el pacto internacional de derechos civiles y políticos te habla de cualquier otra autoridad y no necesariamente de la autoridad judicial. Habla de autoridad administrativa y hasta autoridad legislativa. Porque como les digo, a la fecha en que se adoptó el pacto, hablamos de 1966, no existía esta idea nada más generalizada de que la protección de los derechos tenía que estar en manos de los tribunales de justicia. ¿Está cierto? Y acá les quiero presentar tres modelos para que más o menos entendamos cómo se hace la protección. Y acá quiero que hablamos bastante nuestra mente porque me imagino que todos se acaban de dejar el discurso de que la protección esté en manos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional Peruano. Voy a explicar algunas razones por las cuales yo no comparto algunas características del modelo peruano actual y vamos a repasarlas con otras que se presentan en el derecho comparado para que veamos algunas alternativas. Acá el problema es lo que les pongo es Inglaterra. Inglaterra es un país que históricamente se ha caracterizado por la primacía del Parlamento. Es un gobierno de carácter parlamentario. Del Parlamento nacen las principales autoridades políticas y de hecho en el Parlamento también se resuelven los grandes asuntos de política nacional. Pero ha ocurrido algo bastante importante. ¿Alguien al día de hoy ha escuchado qué pasa con Inglaterra y su relación con Europa? Claro, el tema de Brescia. ¿Y alguien sabe más o menos por qué Inglaterra tiene la lógica de querer retirarse de todo este sistema comunitario? ¿Por qué básicamente querrá? Bueno, también hay que precisar que históricamente Inglaterra siempre ha sido una isla bastante delgada de los problemas generales de Europa y más bien sienten a veces que los ordenamientos comunitarios son más una carga que algo a favor de ellos. Pero el gran problema se dio porque cuando eres parte de un tratado internacional tienes que garantizar el cumplimiento de dicho tratado aunque tus normas internas sean contrarias a ello. Les hago una pregunta. ¿En el modelo peruano actual se puede declarar o se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad contra un tratado internacional? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por los 10.000 firmas y decir que el TLC con China por ejemplo Chile vulnera la constitución porque no garantiza el principio de igualdad. Primero, según la constitución vamos por partes. ¿Qué rango tienen los tratados? Acá ya hay una gran discusión. ¿Pero qué rango tienen? En general la constitución al menos particularmente no en el caso de los derechos humanos hace referencia a un rango legal y esto se confirma porque el código procesal constitucional confirma la idea de que yo puedo presentar una demanda de inconstitucionalidad contra un tratado internacional. O sea, yo efectivamente puedo reunir mis 5.000 firmas y denunciar que un tratado es incompatible con la constitución. Y les traslado a la duda de ustedes. ¿Cuál es el problema de eso? ¿O está bien? ¿Qué conveniente tiene de que yo pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad y pedirle que un tratado sea declarado incompatible con la constitución? ¿Qué conveniente tiene? No solamente desde el punto de vista jurídico hablamos hasta de relaciones internacionales. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran el país que negoció con el Perú y se enteran que en el Perú han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el tratado? Se sentirían estafados, ¿no? Porque dirían hemos agotado todas las posibilidades de negociación y sin embargo ¿qué está ocurriendo? Al día de hoy el Estado peruano a nivel interno ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. O sea, el Estado peruano por disposiciones de derecho interno pretende dejar sin efecto un acto de derecho internacional público. Hasta el día de hoy diré que el Tribunal nunca ha declarado la inconstitucionalidad de un tratado pero en una oportunidad me acuerdo que fue el caso del TNC con China pasaron estas cosas que solo ocurren en el Perú. ¿Qué había ocurrido? Después de años de negociación se había celebrado el TNC con China y después de esto llega una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué reclamaban los demandantes? Y esto sí había ocurrido que el tratado increíblemente no había sido publicado en el diario oficial del peruano. O sea, imagínense. Lo mínimo para la entrada en vigencia de las normas que es la publicación no se había dado. Y cuando le preguntan a las autoridades por qué el bendito tratado nunca se publicó la respuesta fue es que es muy largo. Y como es muy largo mientras lo publicamos en el peruano abarca muchas otras mejor no. ¿Y cuál fue la salida del Estado peruano? Lo publicó en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En un link ahí, en el telese con China. Y la gran pregunta para los demandantes era si eso cumplía con la garantía de publicidad de las normas. Yo les puedo asegurar que ni los trabajadores de la entidad realizan la página web. Y sin embargo ahí estaba publicado uno de los tratados más importantes de los últimos años. Al final la situación se resolvió por un tema de sustracción de la materia porque se publicó el tratado del Ministerio Oficial en Peruano pero creo que ejemplifica bastante la forma a veces ligera con la que manejamos las relaciones internacionales. ¿Quieres preguntar? En ese caso por ejemplo cuando hay una contravención por ejemplo de derechos humanos sería distinto ¿qué pasa si no es un problema de publicidad? Por ejemplo sobre el caso no hubiera ser veces sino más bien una vulneración a un derecho que incluye por ejemplo a poblaciones generales ¿qué pasa en el caso de Huelva-Guaz que se genera o por ejemplo de ustedes? ¿Te refieres a un tratado firmado por el Perú que sea contrario a un derecho humano? Exacto. Ya, perfecto. ¿En ese caso la demanda de institucionalidad o el razonamiento tendría que ser distinto? Sí. Te voy a dar mi apreciación personal porque eso en el Perú todavía no ha ocurrido volviéndose al tribunal no lo he dicho de manera expresa. ¿Qué hacen países como Francia o Colombia que para mí es mucho más óptimo? Ellos regulan para el caso del control del tratado lo que se llama el control preventivo. O sea cuando el tratado ya está elaborado y hay un cuerpo de tratado pero todavía no ha sido ratificado este proyecto de tratado es remitido a la Corte Constitucional respectiva para que haga un juicio de constitucionalidad. Cuando pasa ese juicio de constitucionalidad y se determina que el tratado no viola algún derecho humano el tratado pasa a ser objeto de ratificación. Puedes hacer eso o dos si la Corte Constitucional hace una observación según el derecho comparado tienes que reformar la constitución o renegociar el tratado. Una de dos pues. Porque si tienes una disposición obviamente no hablamos de derechos humanos que en principio no podrían ser modificados pero si una de carácter es formal remueves el impedimento de la constitución y ratificas el tratado. Ahí no hay problema. Pero acá en este caso particular que tú dices tendría que renegociarse el contenido del tratado. Por el control y por la orden de un tribunal constitucional. El problema está en países como el Perú donde no hay control preventivo por parte del tribunal sino de que puedes presentar tu demanda de inconstitucionalidad cuando el tratado ya esté en vigor. Ahí el tribunal no ha dicho nada pero para mí el tribunal lo más que podría ordenar y me pongo en el escenario más drástico es que se impone la denuncia del tratado. Obviamente el tribunal constitucional no tiene competencia para anular un acto de derecho internacional público. Eso no lo puede hacer el tribunal constitucional. Lo que sí puede hacer es requerir a las autoridades que según la constitución pueden dejar sin efecto el tratado. Y lo que dice la constitución es que el poder ejecutivo se encarga de la denuncia. Así es que el tribunal le puede requerir al poder ejecutivo que haga la denuncia del tratado por entender que su sola aplicación en el PNU resulta lesivo de derechos humanos. Para mí sería la salida más equitativa porque para mí ojo si es posible de que un tratado internacional pueda ser contrario a normas imperativas de derechos internacionales normas yurcobres o derechos humanos de carácter internacional. Para mí no hay ningún impedimento con eso. Lástima que casos así todavía no han llegado pero es mi hipótesis sobre esa clase de tema. Volviendo un poco acá les hablaba del caso de Inglaterra y en Inglaterra existe desde 1994 lo que se denominan las sentencias de medicopatibilidad. Cuando les cuenten lo que es en Inglaterra no lo van a creer porque ustedes dirán eso en el Perú jamás tendría ninguna clase de eso. En el 94 el gobierno de Tom Imler implementó una reforma que se denominó traer los derechos de vuelta a casa. ¿Qué implicaba esta reforma? De que se iba a adoptar una ley donde se iba a establecer el siguiente procedimiento. Uno y hay que recordarlo siempre Inglaterra nunca había reconocido que un juez tuviera competencia para inaplicar una ley porque estamos en el marco de un gobierno parlamentario la ley es la principal fuente del derecho y un juez no la puede inaplicar. ¿Qué hicieron los ingleses como salida intermedia? Dijeron lo siguiente si se advierte que una ley inglesa es contraria al convenio europeo sobre derechos humanos y libertades fundamentales de 1950 que es un tratado internacional el tribunal hará una declaración de incompatibilidad o sea el tribunal respectivo dice la ley número 20.000 es incompatible con el convenio europeo la sentencia ahora se imputa no se remita al parlamento no surta efectos jurídicos la sentencia como documento simbólico se remite al parlamento y es el parlamento el que termina por decidir si modifica o no modifica la ley ustedes dirán disculpe pero que absurdo o sea que en el Perú el parlamento que produce la ley va a ser luego el encargado de reformarla por la orden del tribunal eso nunca va a ocurrir porque de hecho eso es así en el Perú pero según un estudio bastante interesante hizo Richard Bellamy un post-intocionalista bastante conocido en el 65% de los casos el Congreso le hizo caso al Poder Judicial o sea hablamos de una estadística bastante elevada y todo esto ¿por qué se dio? como les digo por la entrada de vigencia de tratados internacionales en el modelo inglés porque acá se va a dar el problema de la incompatibilidad entre una norma interna y el tratado internacional es inevitable es inevitable y eso ocurre en varios modelos más el caso de Francia también es bien curioso porque en Francia hasta el 2008 los jueces no hacían control difuso y de hecho les podría decir que al día de hoy tampoco hacen ¿qué hacen en Francia? han incorporado algo que se denomina la acción prioritaria de inconstitucionalidad ¿qué significa esto? que si el juez francés en el marco de un caso particular ve que la ley a aplicar es incompatible con la constitución remite el caso a la corte suprema o al consejo de estado francés y estos órganos a su vez deciden si lo remiten al consejo constitucional de Francia y este órgano último resuelve con efectos de carácter general que les podría decir que cambiando algunas cosas es el modelo general europeo en España por ejemplo existe lo que se llama la cuestión de inconstitucionalidad el juez no inaplica en el caso particular sino que lo remite el tema del cuestionamiento de la ley al tribunal constitucional ustedes ya que perdían el tiempo remitieron todo al tribunal y seguramente tiene bastante caras bueno eso es cierto pero por otro lado hay que ver un poco el tema del desorden les pregunto a ustedes en el caso peruano ¿qué pasa con una sentencia cuando un juez hace control infuso? nadie la pela primera instancia ¿qué pasa con esa sentencia? ahí viene el tema uno dirá voluntad de las partes ¿no? nadie impugnó consecuentemente queda consentida pero el código dice que aunque nadie la impugne va en consulta a la sala constitucional y social de la Corte Suprema la pregunta es ¿por qué esto se dispone así? por un tema de coherencia porque el juez está haciendo algo bastante grave que es disponer que una ley sea declarada incompatible con la constitución pero la pregunta que yo les hago es ¿en cuánto el tribunal constitucional toma conocimiento de eso? y les traslado otra pregunta también ¿hay la posibilidad de que la Corte Suprema interprete la constitución de manera distinta que el tribunal? sí y ha pasado n cantidad de veces una tele laboral debe ser lo último que haya eso genera un desorden en la interpretación de la constitución por eso en España lo que hacen es centralizar todo el tribunal constitucional el juez no declara la inconstitucionalidad de un supuesto vicio y lo eleva al TSE pero ellos no resuelven porque tienen bastante claro de que eso generaría un caos normativo que de hecho en el Perú también ha ocurrido yo recuerdo que en ICA me parece un juez había declarado que la ley universitaria era incompatible con la constitución y en su sentencia de primera instancia ordenó que se restablezca la Asamblea Nacional de Vectores o sea imagínense el impacto de una decisión de un juez de primera instancia que tiene en realidad efectos para todo el territorio peruano la orden que dio ese juez era que se restablezca la Asamblea ni siquiera puede que en la universidad en particular se haga un procedimiento separado sino de que se restablezca la Asamblea Nacional de Vectores a eso voy cuando les digo que una sentencia de un juez un impersonal puede tener un impacto bastante fuerte en la lectura de la constitución y eso pasa actualmente en el modelo peruano en el modelo francés por eso les digo recién en 1958 se admitió la posibilidad de que un tribunal intervenga pero en Francia como tienen este dogma de la soberanía de la nación y consecuentemente que la ley no puede ser atacada por un juez porque sería antidemocrático recién por la constitución de 58 que es la vigente hicieron una pequeña modificación y dijeron el consejo constitucional puede recibir demandas de inconstitucionalidad pero se va a examinar antes de que la ley entre en vigor o sea cuando el proyecto está debatiendo en el congreso solamente ahí interviene el consejo no cuando la ley ya fue aprobada porque cuando ya fue aprobada se deduce de que el pueblo ya dio su actualización a esa ley y recién en el 2008 han hecho la reforma y han dicho de que un juez sobre una ley ya en vigor puede elevar un reclamo que puede llegar hasta el consejo constitucional de francia recién en el 2008 o sea lo que quiero que vean es como en el modelo europeo existen marcadas diferencias con el sistema interamericano y creo yo eso explica la redacción de los instrumentos internacionales acá si se habla en América de tribunales y es bien curioso porque cuando la convención fue elaborada más o menos en 1969 en el Perú al menos a nivel constitucional no estaba reconocido el control infuso dicho sea el paso ¿alguien sabe cuál fue la primera vez que en el Perú se hizo control infuso? siempre es una historia importante para conocerlo fue en 1920 en el gobierno de Elía incluso un juez a propósito un reclamo de Luis Pardo hizo control infuso pese a que la constitución no lo regulaba la verdad hay que tener bastante personalidad para el pleno gobierno elegida animarte y no aplicar una ley pero bueno en el caso de Perú no sería esa fuerza y como les digo el caso de los Países Bajos donde incluso se decía de que hay la imposibilidad de hacer control lo que demuestra la gran diferencia en los poderes así es por favor y acá está el tema de los derechos yo les había dicho que según la convención americana cuando se reconoce el derecho a reclamar ante un tribunal de justicia ¿qué derechos pueden ser reclamados? la convención habla de derechos reconocidos en la convención pero también en la constitución del estado e incluso por las leyes del mismo estado vamos a ver la redacción en otros instrumentos para que se den cuenta de cómo el sistema americano es mucho más garantista que los otros el convenio europeo solamente se refiere a los derechos reconocidos en el mismo instrumento o sea tú solamente puedes reclamar ante los tribunales de justicia o ante los órganos parlamentarios también en el modelo de Europa los derechos que están en el convenio nada más y créanme que por la época 1950 había varios derechos que no se encuentran reconocidos y que en la actualidad se vienen disputando ¿no? y también por ejemplo lo mismo ocurre en el caso del pacto internacional de derechos civiles y políticos se dice exactamente lo mismo se dice que solamente los derechos reconocidos en el pacto pero la convención americana extiende el ámbito de protección a los derechos que están reconocidos dentro del propio Estado y justo por ejemplo Raúl nos puso un ejemplo de algo que no está en la convención que es el tema de la cocha fugada esto significaría de que pese a que no está en la convención americana yo puedo presentar el reclamo en virtud del artículo 25 porque es un hecho que sí se reconoce a nivel interno pero sin embargo no se reconoce a nivel internacional es explicable la existencia de estas lagunas en la convención porque es un documento de 1969 de hecho la convención americana solo permite que las personas naturales presenten reclamos y alejen violación de sus derechos humanos y hace poco la Corte Interamericana sacó una opinión consultiva porque la gran pregunta era si las personas jurídicas también podrían presentar reclamos por violaciones a sus derechos humanos que es un tema que la doctrina constitucional hace bastante tiempo se viene discutiendo y sin embargo para el sistema interamericano es un tema desconocido porque claro a la fecha que se adoptó la convención esto no estaba llevado temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo quiero que vean algo la convención americana establece la siguiente redacción artículo 4º derecho a la vida toda persona tiene derecho a la vida artículo 5º integridad personal toda persona tiene derecho a la integridad te vas al artículo que habla de matrimonio y la convención dice se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio obviamente porque en esa época nadie había pensado en la posibilidad que dos personas del mismo sexo comprendan matrimonio porque si no la redacción hubiera sido toda persona tiene derecho a contraer matrimonio la convención tenía clarísimo que era inimaginable cualquier otra posibilidad y sin embargo hace poco también si les interesa el tema la corte sacó su opinión consultiva número 24 donde más bien dijo que es una obligación de los estados reconocerlo ni siquiera en el campo discrecional es una obligación internacional que se deriva de la convención y el estado peruano puede decir disculpa pero cuando yo firmé el tratado nunca pensé que eso iba a ser una obligación internacional y ahí se genera un debate bastante importante la siguiente por favor acá está lo que les había comentado el tema de que yo puedo reclamar beneficios o derechos que emanen de la ley y de hecho esta ha sido la estrategia que han empleado muchos litigantes en el caso sobre todo contra el Perú algo que es bastante usuario en el sistema interamericano es que los grandes casos han sido en contra de Perú donde se ha desarrollado por influencia nuevos principios siempre Perú ha sido el estado demandado y van los casos importantes por ejemplo como cinco pensionistas o trabajadores cesados del congreso generaron debates ¿por qué? porque lo que el estado decía era que los demandantes estaban reclamando derechos económicos sociales y culturales y si ustedes ven la convención americana al parecer no hay un reconocimiento directo y expreso de derechos económicos sociales y culturales hay una cláusula muy genérica que es el artículo 26 pero ahí vino una gran discusión el estado peruano decía no pueden demandar porque son temas relacionados con el trabajo o la pensión pero los abogados bastante astutos dijeron disculpa pero yo no estoy reclamando el acceso a una pensión yo no estoy reclamando la reposición en un centro de trabajo ¿qué reclamaban los demandantes? que se ejecute la resolución judicial del tribunal constitucional que estaba a favor de ellos ven como presentan el caso porque los demandantes pudieron decir el estado peruano no baratiza mi derecho a la pensión porque hace 15 años tengo una sentencia del T6 y sin embargo no se me paga nada o hace 10 años un juez laboral impuso mi reincorporación y sin embargo no se me reincorpora los demandantes muy astutamente dijeron yo no estoy reclamando el acceso a sus derechos estoy reclamando el tema de la protección judicial porque hay disposiciones de derecho interno en temas laborales y previsionales que me favorecen porque acá hay una gran pregunta imaginemos que la convención americana recogiera temas relacionados con el derecho al trabajo la única respuesta de los estados podría ser la reincorporación del trabajador o también podría disponerse por ejemplo del simple pago de la indemnización los convenios de la organización internacional del trabajo dicen que ambas fórmulas son válidas tú puedes o reponer o puedes indemnizar nuestro tribunal constitucional hace un tiempo entendió que la reposición era la manera de reparar una violación al derecho al trabajo pero no todos están de acuerdo en eso así es que de la convención americana no puedes extraer el derecho a ser repuesto en un centro de trabajo porque hay otras salidas que el propio derecho internacional te brinda pero como en el Perú eso ya se había reconocido como les digo de manera muy creativa los demandantes dijeron yo no estoy pidiendo el reconocimiento de esos derechos quiero que se ejecute la decisión judicial y como no podía ser de otra manera el Estado operó otra vez creo que son casos muy contados donde el Perú ha tenido algo de éxito a nivel de la Corte Interamericana la siguiente por favor acá vamos a hablar del derecho reconociendo el artículo 25 porque hay una discusión bastante interesante sobre cuál es su naturaleza hay un libro que está en internet lo bueno es que ahora todo está en internet para hacer consultado que les recomiendo que lean que es de una doctora chilena que se llama Cecilia Medina Quirova que fue jueza de la Corte Interamericana y en su libro ella dice que el derecho reconocido en el artículo 25 y espero que se entienda un poco la referencia es el derecho a contar con el recurso de amparo o sea lo que para Cecilia Medina reconoce el artículo 25 es de que en todos los estados de América existan procedimientos judiciales similares al proceso de amparo ella encuentra y de hecho lo dice en su libro de que el origen histórico del artículo 25 se remonta a México a 1857 para los que ven derecho constitucional en esta constitución de 1855 por primera vez aunque no directamente con este nombre se reconoció lo que sería el recurso de amparo que permite esto en el modelo mexicano de que yo presente reclamos ante los tribunales incluso por leyes que violen la constitución esto para la época es bastante radical para América Latina donde estábamos acostumbrados al modelo europeo donde los jueces no hacían control de constitucionalidad Medina dice de que en 1857 sea el origen del amparo y lo que hace la convención americana en el artículo 25 es ordenar que los estados tengan el ordenamiento interno proceso como el proceso de amparo vamos a ver luego cuando veamos casuística como la corte ha matizado un poco esta afirmación pero obviamente cuando se habla de recurso judicial han habido varias alternativas para proteger derechos de las personas no todos los ordenamientos regulan igual la siguiente y aquí estamos a la parte de con influencia donde vamos a ver ya temas más concretos del artículo 25 este caso es muy interesante y acá Albus contra Surinam caso relacionado con un funcionario público acusado de corrupción y que se le había iniciado un procedimiento de acusación constitucional en el parlamento más allá del caso y cómo acaba porque de hecho Surinam de una u otra manera obtiene una victoria en este caso ¿saben qué alejaban los demandantes? me imagino que también habrán hecho una lectura bien curiosa del artículo 25 dijo que Surinam violaba la convención porque en su país no existía un tribunal constitucional ustedes dirán pero no entiendo qué lógica o conexión hay entre el reclamo y lo que dice la convención lo que ellos están diciendo es el artículo 25 habla de tribunales de justicia y como no hay en Surinam un tribunal constitucional que recibe estos reclamos de elecciones a los derechos fundamentales en consecuencia Surinam está violando la convención americana sobre derechos humanos yo les podría decir que la respuesta de la corte si bien le dio a una clase de absolución a lo que dijo el departante generó un problema mucho más grande ¿qué dijo la corte acá? habló de contra la convencionalidad que sobre eso vamos a hablar luego pero también dice de que la protección de la convención compete a todos los órganos del estado incluidos sus jueces ¿qué significará eso? lo que está diciendo ahí la corte es que la protección de la convención americana o sea en el supuesto que una ley sea contraria a la convención está en manos de todos los órganos del estado incluidos los jueces les pregunto en función de ese parrafito la administración pública ¿podrá decir de que inaplica una ley porque es contraria a la convención? ¿qué tal si un tribunal administrativo ¿no? un tribunal como el tribunal fiscal inaplica una ley porque es contraria a la convención? acá hay un gran lío ¿saben por qué? porque el tribunal constitucional al menos en su último precedente vinculante sobre la materia dijo que solamente los jueces hacen control de la inconstitucionalidad solo los jueces según el 138 de la constitución pero la corte interamericana está diciendo de que todos los órganos del estado efectúan la protección de la convención americana y si quieren detenerse un poco más en el tema lean esta sentencia y aparte el caso Hellman contra Uruguay donde tiene un poco más de lógica lo que la corte interamericana dice pero en realidad la respuesta clara de la corte pudo ser que el modelo que tú elijas de protección de la constitución es válido con eso absolvía la duda del demandante pero no dijo todos los órganos del estado están comprometidos en la protección de la convención americana otro gran lío que se dio en el Perú fue por el tema del inicio de la vida humana porque el tribunal constitucional manejaba la lógica de la fecundación eso que hacía que se generara una gran duda por el manejo de la píldora del día siguiente por ejemplo y en Artavia Murillo contra Costa Rica la corte interamericana acentó que la vida humana empieza con la anidación que es un momento posterior y según lo que dice la corte repartir la píldora del día siguiente no hubiera ningún derecho humano ahí se genera otro problema porque en el caso peruano el tribunal ha dicho una cosa y la corte ha dicho hace poco hace creo que dos años o un año y medio un juez de primera instancia otorgó una medida cautelar para que la píldora se repartiera y la referencia que aplicó este juez fue la sentencia de la corte interamericana del caso de Artavia Murillo o sea esa encuesta de los grandes problemas que existen cuando varios órganos están involucrados en la interpretación de los derechos hasta cierto punto cierto nivel de inseguridad pero bueno creo que ese escenario es mejor al no tener simplemente nada y así es ok